ah ah en el caso de la empresa martín color nosotros queremos compartirles unos conocimientos para poder para que se parecien y tener todos estos organizadas pero en su empresa es el objetivo de establecer y llevar a cabo medidas para evitar el impacto instructivo de una emergencia que serían sismos derrumbes incendios y las explotaciones de pronto el compañero de fernando suárez señor fernando para usted para compartir cualquier que tiene muy clara en ese caso pero no no por qué no se implementan es la idea de pronto si ustedes tienen la persona encargar la administradora de la de la gente la decisión humana es igual me disculpa lo que es que la persona encargar de 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 la persona encargar en ese caso es el propósito de los problemas nosotros estamos acá tenemos una capacitación frente a ustedes y frente a la administración y venderles un producto en el cual está basado está basado para esa empresa ha sucedido alguna vez yo una vez un compañero se levantó como el aire entonces se desmayó se desmayó y por el aire o químicos pero se desmayó hay varios tipos de emergencia que es de tipo es para los productos de esta manera en el momento se puede presentar mucho biológico mucho polvo también se puede presentar fenómeno natural ¿cierto? por ejemplo en tiempos pues cuando los que se entra a la empresa que es pues lo que hacen los que tenemos como pues las máquinas y productos con papel y cosas así sucedió un caso en que hubo un vendor o hubo como se dice una emergencia que en ese tiempo lo que uno hacía era salir corriendo ¿sabes de quien pueda? en ese caso disculpa pero ahí en ese caso se van a manejar dentro de una empresa se van a manejar un tipo de brigadas que son la brigada de evacuación la brigada de primeros auxilios la brigada de bomberos de bomberos y la brigada de seguridad que está en esa labor ya lo designará cada persona su jefe inmediato se usa una delegación ya que son tan pequeños empresas grandes son grupos determinados pero en esa empresa quedan más bien dependiendo si es una de las personas que van a tener una brigada que sería la brigada que sería de los típicos que se manejan de la empresa correcto en ese momento también ustedes muchachos no sé que entienden por por brigada pues a ver según lo que el conocimiento que uno tiene se dice briga a las personas encargadas si es como las personas encargadas de de tomar la iniciativa de momento de una emergencia dentro de la organización es un grupo de personas del cual se encarga de atender en primera instancia una emergencia que se presente o de de frescar los primeros pero mira Juan esto no decía sí o sea el conocimiento que nosotros o sea la información que nosotros estamos dando es porque hemos tenido conocimiento eh externo porque dentro de la empresa entonces como ustedes ahora no tenemos nada de estos recursos tenemos que implementar y como pues nosotros como empleados cuando llegamos a una empresa eh pues no nos llegan el conocimiento y no pues no nos llegan el conocimiento nosotros lo adquirimos fuera de pues no le dan como una capacitación tal como tal sino que por encima de lo que usted tiene que hacer exacto porque quiere unos alimentos fuera o es que lo que pasa es que no hacemos una empresa entonces yo en la empresa donde labraba antes si había una brigada participabas de esa brigada y pues que hacían pues no, hacían simulacros nos capacitaban cada mes cada mes cada mes había capacitación y los simulacros serán pues muy reales eso es uno de los otros que vamos a tener como a tener de pronto un simulacro de vacunación y un simulacro de emergencia normal con condiciones o demás eh situaciones de una de una emergencia de una emergencia eh de pronto yo como empleado tengo pues como empleado tengo ustedes que pues saben de saben de eso de pues del tema del plan de emergencia que es lo primero que necesitaríamos como empleado pues los recursos o como los que deberíamos en primer instante lo que debemos tener es estipularlo por escrito quien va a ser el plan de emergencia quien va a ser el delegado quien es el de el de el de el de bomberos osea el delegado exacto y saber que es un plan de emergencia porque esto se da cuando cuando se queda haciendo a través como usted mismo a los pocos que no sabe por ejemplo cuando por ejemplo muchas veces el lugar de nosotros en un día justo por decirlo así muy estrecho eh varios compañeros nos han preguntado como tenemos que hacer o como es la actitud de nosotros para salir en por eso por eso por eso en medio de la capacitación nosotros nosotros evaluamos en caso de el plan de emergencia mirar a el plan de emergencia cómo lo va a aplicar en el momento esa es una de las cosas que nosotros podemos conocer en la participación del acto en el momento de presentar en mi le gustaría todo en esa así si lléamos programadas en la herramienta para mami es porque no tenemos conocimiento y sabemos que para todo tipo de incendio hay diferentes líquidos. Entonces, le diríamos que no tenemos conocimiento de eso, que ahora con los administrativos y que ellos nos colaboraron con eso. ¿Por qué ellos nos dieron que ustedes tenían ese incendio, que no sabían que era un plan de liquidez? Entonces, ya. Entonces, por eso no lo teníamos. Ustedes hablan a sus seres y ellos nos comunican a nosotros, ya no toquemos la capacitación de cómo usar las herramientas, porque también a la hora que entramos vimos cómo está mal ubicados los cables que iban a la máquina. Por eso, nosotros de entrada, nosotros tenemos que tener un recurso o una base para poder demostrarles, bueno, a ustedes les hace falta un extintor, extintor es lo que les hace falta, bueno, vamos a trabajar con los extintores. Ah, que vamos a trabajar con el recurso de una familia en Rivia, porque en ese caso nos le podemos presentar a cualquier residente con eso, entonces la vamos a tener. Sí, Alejandra. Bueno, yo pues, yo solo ya me acuerdo con mi compañero Fernando porque, pues, saben que nosotros estamos propensos a muchas emergencias, pero realmente la principal, o la que es como la que se puede presentar en cualquier momento, o la que tenemos a día a día, que es la de los incendios, ¿por qué? Por el papel, los mismos químicos, al hacer contacto con un plástico, con cualquier cosa, nos puede ocasionar un incendio, yo pienso que es primordial. Por los cables que, como el señor, ahora le empieza a mal, están abiertos, pues no están en su respectividad. Y las máquinas a mi, por ejemplo, las máquinas que estén con su fotógrafo, que le digo, lo que hacen para ver, y todo la piel, y todo eso, son también máquinas que a mí son muchos accidentes, y en ese momento, pues, sí, pues, como creabas, pues, siempre nosotros, como que normalmente, el tapabón, el tapabocas, nosotros tenemos un tapabocas, y las máquinas que se basan en eso, en el insumo, para que, para evitar esa demanda de mitigar o minimizar el riesgo, esa es una de las cosas. En esos casos, después, después, pedir ayuda de defensa civil. En fin, en primera instancia, la briga de emergencia sí está conformada. En segunda instancia, sí no está conformada, Carolina, como tal, se presentó de inmediato, es lo que es bomberos, defensa civil, cloroja, la heredad positiva o cualquiera otra de las heredas de las áreas que pueden existir, es una de las heredas que van a ser transmitidas. Claro que, eh, la L entra después de... ¿Cierto? No, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué debe contener un plan de evacuación? ¿Qué debe contener un plan de evacuación? Eh, ¿a qué se refieren la pregunta? Entonces, ¿cuáles son las pautas para tener un buen plan de evacuación? ¿Qué es un plan de evacuación? Pues, para decirlo así, ¿qué? Eh, tener, pues, las pautas para un plan de evacuación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se refieren la situación? ¿Qué es lo que se refieren? Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que se refieren la situación? acción ¿por qué se creen? ¿en el caso de usted encuentro? porque si usted sale a la hora de estar en el silocato usted encuentra hasta alguien que hace nosotros por eso tenemos que diseñarles a ustedes como tal una rueda de evacuación solamente tiene una salida de ingreso no tenemos más que salir a comer en los laterales, ¿cierto? segundo, tener un punto de encuentro tercero, al momento de la emergencia si puede realizar el momento después de la evacuación nos disponemos a tener un conteo de quiénes están o quiénes no están y quién están y también parece muy importante que se genere también el grupo como de de la unidad ¿sabes por qué? porque tuvimos un ejemplo de un compañero que se llama Rodrigo ya no está en la empresa y el bando de las callas él se hizo se hizo el sobrio pero en el momento que no nos fuimos atentos a hacerle a hacerle los primeros auxilios y en vez de ayudar le dejamos de quebrar el pie nos morimos y por eso es muy importante una persona en la vida que tenga conocimiento de los primeros auxilios es que por eso la aplicada o en el momento que debes tener que son esos que son esos para reunirnos mi cárcel me apuntó a los que ustedes quisieron hacer los auxilios que ustedes puedan hacer yo tengo un curso entre millones de o otros pues yo me apunto porque yo ya que no comprendo yo estaba con la brigada de la empresa anterior donde laboraba ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No, serían 1 o 2 personas Yo también digo 1 ¿Pero referente a cuál? Pero más que todo el mundo yo te recurriría a un sistema de homenotecnia o algo así ya no por parte de nosotros y por parte de tu empleado llegaríamos a una puerta y te podemos mandar a una capacitación de homenotecnia ahí vas a aprender sobre el qué sobre todo el sistema de salud el primero se obtiene de exhibitor es que uno de las otras se te haya aprendido de todas maneras ¿Cómo debe de hecho el mundo en un paro de ejercicio? En la mamá, en los casos la gente tiene que hacer con mucha calma o sea, va a ser pánico no, no, no salir con tranquilidad salir o sea, no salir con esto pero sigan pasos de terminar de manera que ustedes no se despongan y las demás personas tampoco claro, porque si digamos que una persona como usted lo dice como se hace salen a los locos no pues antes de irse en el boca usted o su compañero hay mejor compañero no 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 siempre un grupo colaborativo eso es lo que de todas maneras de antemano yo le agradezco un ratito el momento en el cual estamos de pronto y si tienen alguna y muchas gracias por darnos la oportunidad de opinar de pronto nos gustaría en ese caso estamos presentando una propuesta más competitivamente muchas gracias muchas gracias buenas tardes muchachos en ese momento vamos a tener un proceso de que se están presentando unas enfermedades en ustedes y o de las cuales pueden aparecer por movimiento repetitivo ya le vamos a explicar todos esos procesos en ese caso tenemos se maneja riesgo violento para tener claridad la solución pues si si pues no digo por el papel o el peso eehhmm digamos el cañó en ese caso ustedes tienen los mismos sanitarios y tiene casi en el cual se pueden presentar enfermedades de tipo también vale la aclaración de cierta forma que es conocido un poco de esta manera que por el polvo neográfico que hay en la empresa que es muy volátil en este caso se puede presentar una inhalación de partículas de polvo por el producto y se puede presentar una enfermedad que puede ser reitis alérgica puede ser enfermedades pulmonares o algo también el riesgo sería el físico el físico es por el río de los tránsitos o sería por el mismo módulo de la madre esta enfermedad se puede presentar por nuevamente decía compañero la verdad es que puede ser una pérdida auditiva ustedes por el momento se están pensando como ellos no 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 sino no 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 También podemos encontrar una enfermedad por altas temperaturas extremas, porque el sitio está muy combinado, es muy reducido, no está teniendo una suficiente ventilación o se lo se compone. Claro, porque nosotros vimos por el pecho, porque el pecho es como digamos de... En época, como un clásico, pues hay poca ventilación, porque cuando estamos detrás vimos que apenas tenían dos ventanas y no había muchos ventiladores para calmar el encarno, como se nos dice. También podemos, también se puede presentar un riesgo químico, el cual es un químico puede ser... La enfermedad como tal es tóxico, generica. O sea, de pronto está manejando mucho tíner, tintas... Están manejando también porque es mucha feca, porque es para darle vista a las amigas de impresión que se les sale en los otros manejando. Y también se puede presentar esta enfermedad que se llama conjuntivitis, conjuntivitis, ya sea por medio crónico o conjuntivitis alérgico o... Como les dijera. El crónico, que es el no crónico, puede ser el momento en el que ustedes empiezan una sonora de agra para adquirir el cuerpo, ¿cierto? También podemos presentar un área no cardíaca por elevación por temperaturas químicos que están inhalando en el momento. Y también por contactos adermáticos. Ustedes no veo que tienen unos guantes, no veo que tienen, pues, un tapabocas, ¿cierto? De todas maneras, si en el momento tienen cualquier inquietud, para que hay que hacer determinados, o si podemos llegar a un grupo a colombinar, a ver que pueden ser sus jefes o de montar ese plan, sería excelente para los jefes. Ya hemos trabajado con todos ustedes con dinero, digamos que ahora sí la cierta, y ya le colocaríamos la inquietud a su jefe para decir, a ver si llegamos, una solución acerca de eso. Muchas gracias. Gracias. reducir la generación de los residuos y darle una adecuación para su disposición final puede ser para su destino financiero en este momento muchas soluciones acompámonos con un programa de este programa de este programa de este vídeo nosotros vamos a ver a darles unos conocimientos para tener unas bases circulares y poderlos estandarizar y manejarlo sacando en esta empresa en estos momentos se están analizando como tal es decir, compañeros residuos, se están analizando más de todo lo que son residuos orgánicos, inorgánicos y también de esta manera son residuos químicos, biológicos de esta manera como tal podemos presentar que hemos encontrado un punto crítico en especial que es de manera que más que todas no estamos sabiendo que se encarnean las canecas los residuos o de pronto ustedes han visto alguna caneca, no sé lo que pasa es que aquí no hay las canecas de los colores verdes como no tenemos conocimiento en vez de arreglarnos las basuras, las colores obres entonces es muy bueno ese plan para que ustedes los... eso, eso es lo que hablamos de la concientización de ustedes de una manera muy educada y con un programa algo ya muy establecido es PCS de por si, pues de por si, acá en esta empresa siempre se utiliza mucho papel pues entonces muchas veces nosotros, como... tiene que ver nosotros un cliente que lo levantemos por dentro de lo orgánico o del papel y con estos actores, por eso nos interesa mucho como que están siendo... así tienen que ser... pero eso es el tema pero... lo que empezamos diciendo es como que no se parecen mucho en México son las canecas de basura que no se encuentran con su respectivo lugar y en su respectiva identificación como ustedes lo dicen, le echan, digamos, el plástico donde van a caer el papel según ustedes han entendido que desde ese ordenado porque el papel se puede reciclar ajá, también es decir reutilizada en esos momentos, eh... en la empresa se puede reciclar, ¿no? ok entonces, es darle el resultado, o sea, minimizar el costo si es basura, bueno, esto lo podemos utilizarlo bueno, utilizarlo, organizarlo eh... para más adelante, pues... en economizar un poco y tener esta base y con lo que después no nos vamos a gastar y economizarlo es para organizar todo el plan de hacer... el plan del PIB, perdón eh... de esta manera también podemos lo que es... ¿a dónde frente? no sé, ¿cuándo recibimos? yo creo que tienen un proceso final pero no sé, ¿sale a la cuenta? el proceso final se tiene en cuenta es a partir de... en el momento... en el inicio... en el cual nosotros estamos votando ¿cierto? el final es... donde llegan, por decir, empresas varias una empresa de químicos si se manejara los químicos de recibos solamente químicos viene la empresa, recogen y se los lleva ya sea a incendio para en general o para algo cito o para la utilización del proceso de la T ¿cierto? y ya lo que son más horas no pues lo que en este caso es una basura normal de la variedad lo que se ponen en prendas vallas lo que no hace todo acá el marico dice así de pronto ellos deciden por... decimos nosotros ustedes como empresa adoptar el papel a la basura también pero como recetar convenimos lo que dice también sería responsable pues... responsable por el control del ambiente del área de trabajo porque lo que quería hacer la ministra la del PIB como está que se encarga de... organización y con la ayuda de los empleados y pues... que trabaja en la empresa por lo general para finalizar nosotros los... 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 los partidos no... el marco legal como está que se debe tener en cuenta en un sistema de... de PEGIP un programa de PEGIP el marco legal está referente a la criptografía es la ley 23 de 1982 es para organizar cualquier función de eso ¿no es cierto? cada alquímica tiene por obligación ustedes como empresa o como... como el laboral en este caso tienen un factor de cumplimiento muy grande para que en este caso no tenga una atención tanto de la empresa y... podamos obtener unos millones de... de esta manera el siguiente inquietudes dudas demás situaciones con mucho gusto estaremos por acá compartiendo con ustedes si muchas gracias muchas gracias 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 mi compañero de Guantillo y de ahí nosotros venimos de... de parte escena hay una vez capacitación acerca de... implementar orden y aseo que va a regirse o se irá cumplimiento a la parte de la empresa martín color que son ustedes en este caso nosotros en primera instancia tenemos un proyecto muy grande que es montar todo el programa tanto de orden y aseo capacitaciones conocimiento brindárselos a ustedes para aumentar el desempeño tanto en el ámbito laboral y en cuanto personaje lo que en ámbrica es esa es escala también podemos dar que el plan de ordenación de la empresa es como son digamos las pautas o reglamentos que ustedes saben cómo ubicar las cosas en la implementación de lugar de trabajo tanto como de los trabajos a de los trabajos en este caso vamos a implementar lo que son las nueve S cuáles son las nueve S es decir ustedes tienen facilidad conocimiento primero una estandilización tener una disciplina tener de pronto manejo de calidad ¿cierto? en manera de calidad se puede brindar de una manera adecuada para ya llegar a una o sea es como tener una productividad más ser muy competitivos ¿cierto? para poder aplicarlos también no no hay preguntas como o sea este plan no sirve para para o sea lo que pasa es que nosotros aquí en esta empresa analizamos como mucho eso hay veces vamos a buscar herramientas y no las encontramos ¿cómo haríamos ahí? pues como tendrán el sitio de trabajo ustedes serían ubicarlos digamos en estanterías los papeles que serían los papeles ubicar los papeles o al final usar los líquidos o ya como ustedes la herramienta porque cuando digamos cuando yo voy a buscar algo yo al lado del trabajo al lado del espacio ubicar la estantería de acuerdo con lo que usted va a necesitar en este caso también podemos manejar señorita un o sea es como tener algo muy estandarizado que es si no necesitas esto aquí lo vas a encontrar es una de las maneras más fáciles de las cuales se puede para el recinto es un espacio muy reducido pero lo podemos lograr tanto de ustedes con compromiso como parte de nosotros como érselo explicar a ustedes y tener la paz de pronto las nueve veces que saben ustedes o que conocen ustedes bueno es así lo que hemos escuchado así por encimita se trata pues como de de tener una buena eh o sea como tener eh como es que dice disciplina tener esas realizaciones eh entonces pero no no sé la definición de cada cosa usted me la puede explicar eh la nueve veces es una metodología implementada en la empresa o en el plan de este orden para mejorar las condiciones de orden y limpieza en el lugar de trabajo está basada en esto o sea lo que tenemos en el momento acá en la empresa como tal que ustedes no las están teniendo en el momento pero tienen unas bases ¿cierto? que se puede manejar también pues hay porque serían no es que sería el orden limpieza disciplina eh constancia compromiso coordinación coordinación esas son pues digamos de pronto la compañera tenía un ángulo de cómo se le puede explicar qué es el orden o los nueve veces de pronto daría un ejemplo pequeño no es tanto el ejemplo sino darle como la respectiva de mi decisión entonces de pronto el orden qué quiere decir es proceder a mantener el área de puesto de trabajo muy limpio o sea en el lugar correspondiente sin afectar a los demás sino o sea el orden corto no suyo es el que está manejándose ahí o sea su lugar de trabajo de pronto la organización ya es tener organizado todo el sitio de trabajo de la empresa porque estamos hablando de la empresa cierto a nivel general y de manera tener una debemos de tener como ustedes también lo pueden hacer para un compromiso tanto del empleado como del empleador cierto para que así podamos ejercerlo de una manera más adecuada todo este plan de orden a cero y pues como usted se limpieza digamos él se le hace algo en lugar de trabajo tanto como y pues y el compromiso como el compromiso de usted a su puesto de trabajo pues como usted hasta el empleado y que sería bien porque digamos todos mismos los dos tienen compromisos a la hora de trabajar pues yo tengo la idea de una parte que ha tenido un centrado y que ha tenido el empleado y el trabajo y hasta hay una cosa muy importante que esa es la estandarización la estandarización se va a manejar por o sea por sitios determinados y aquí dice líquidos aquí se va a mantener solamente los líquidos que van a decir que el papel el papel solamente se va a mantener el cuerpo exacto siempre se va a manejar los estandarizados entonces ahí ya uno ahorraría tiempo y todo porque uno ah necesito tal papel va a ir al sistema ok necesito tal líquido va a ir a ese lugar y ahí lo voy a encontrar me parece muy buena es una empresa me parece muy buena claro que si hay que tener en cuenta que a nosotros en este plan de ordenación no regle eh legalmente eh la constitución o las leyes que hay en este caso de manera la ley 23 de 1993 quienes arreglen las litografías y también hay una resolución de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la cual nosotros tenemos que basarnos ya que hay un ya que tenemos de pronto eh exacto esa es la palabra un interregulador en el momento para ya terminar esa capacitación eh nos eh si tienen alguna inquietud o alguna duda se pueden acercar al grupo de trabajo para que así ya resolvamos todo lo que se necesitan bueno entonces una pregunta bueno desde cuando desde que situación en que momento se haría el plan de ordenación el plan de ordenación por ley o constitucionalmente tiene un proceso de dos meses entonces hasta inicio inicia en junio inicia en junio hay que montar todo un programa completo y solamente a ese plazo no más bueno muchas gracias si tienen alguna inquietud conveniencia se acercan a nosotros ya nosotros no tenemos a su jefe para así no no pero Gracias por ver el video.